Mira la escultura griega que habrá debajo de esa piedra Darme redar en la hiedra, esa ninfa bato ciega Los hijos van al museo, te enseñan la estatua de Perseo Veo a la Venus y me mareo, de lo guapa que la veo Estoy pensando como Rodin, me está representando a Miguel Ángel de David Sufro un proceso de anagnolisis, vuelvo a caer en el Ibris Con el tiempo se rompieron y ahora tienen piritas Qué bonitas, qué bonitas las esculturas hermafroditas Mira la escultura griega que habrá debajo de esa piedra Darme redar en la hiedra, esa ninfa bato ciega Keli Productions 2020, pa' José Vicente Adiós Gracias por ver el video.